Más del 60% de los positivos son menores de 20 años y sus encuentros de ocio han sido los principales focos de contagio, así como la posterior falta de respeto a los aislamientos domiciliarios. El gobierno, a través de su presidenta, recomienda a los alfareños que se queden en casa y afea duramente el comportamiento de algunos de ellos, sobre todo de los más jóvenes. Yo creo que sí que ha sido un poquito imprudencia de jóvenes y de algunos mayores seguramente que también. Y es que allí se han producido decenas de brotes ocasionados por las no-fiestas. Hay cientos de vecinos en cuarentena domiciliaria y preventiva mientras se suceden los PCRs frente al centro de salud de la localidad. Habrá que estar muy pendientes de la evolución en los próximos días. Alfaro ha centrado parte de la comparecencia de Andreu, que ha sido tensa. 32 minutos y muchas preguntas, no todas respondidas. Reproches a medios de comunicación por sus titulares, a entrevistas de consejeros salientes y la confianza en que su grupo parlamentario no le pondrá zancadillas en el futuro, han sido algunas de las cuestiones abordadas. Ha anunciado el envío de material a colegios desde hoy y más rastreadores. Y con la vendimia, aún sin generalizar, queremos mostrarles cómo está el pasaje junto a la estación de autobuses de Logroño. En el momento COVID que estamos, se debería vigilar esto. No utilizan mascarilla, comen, beben y hacen sus necesidades en el pasaje. Ahora la situación se está empezando a desmadrear. Esta semana ya están pernoctando de 10 a 15 personas, pero el golpe fuerte está por llegar. Es la denuncia que hoy nos llega. No es nueva, pero ante la evolución de la pandemia, los vecinos y comerciantes reclaman soluciones. Insisten en que hay un problema de salubridad. Y la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de cocaína en Fuenmayor. Así entraron en el inmueble los agentes que detuvieron a cuatro personas, los responsables del punto de venta y dos pequeños distribuidores que habían acudido para abastecerse. Con esta actuación, la Guardia Civil ha evitado la distribución y comercialización de 520 dosis de cocaína. La vivienda había generado malestar e intranquilidad entre los vecinos y residentes de Fuenmayor y a la misma acudían numerosos consumidores de cocaína para adquirir sus dosis. Y mañana, nuevo encuentro de pretemporada de la Unión Deportiva Logroñés. Tras la derrota en Zubieta, segundo amistoso, que esta vez traerá hasta las gaunas al Athletic de Bilbao. Y aunque el encuentro se vaya a celebrar a puerta cerrada, la cita va a servir para lucir la nueva equipación del equipo que se presentó ayer. No hace falta ir con una prohibición legal y una multa. Con esas recomendaciones, casi llorando, de la propia concejal, tendría que haber válido. No ha válido. Pasamos a esta fase. Y si no sirve, pasaremos a otra más drástica. No ha tenido pelos en la lengua la presidenta. En el faro las cosas se han hecho mal. La población y sobre todo los más jóvenes no solo se han juntado, sino que ahora no están respetando el quedarse en casa y están poniendo en peligro a su gente. La situación es complicada y las fuerzas de seguridad han comprobado que algunos alfareños confinados salen de casa. De ahí estas medidas. Uno, se recomienda un autoconfinamiento voluntario de 72 horas, es decir, evitar salir del lugar de residencia en los próximos tres días, salir solo con el objeto de acudir al trabajo o a las tareas estrictas e imprescindiblemente necesarias. Cuidado porque Calao o Reinajera podrían seguir camino parecido si no se remedia. Por eso... El cierre de cuartos, chamizos, bajeras y centros de ocio en los huertos. Segunda recomendación, no celebrar reuniones de más de seis personas. Y todo esto con el 7 de septiembre como horizonte para la vuelta al cole. Se están entregando hoy materiales y se han pedido ordenadores y tabletas. El gobierno insiste en que el colegio será un lugar más seguro que muchos otros. El colegio va a ser un lugar seguro. Va a ser más seguro que la calle. También se van a contratar más rastreadores. Se va a pasar de 85 a 110 y de momento no se va a echar mano de los del ejército. La Rioja está llegando a cifras de contagio de marzo. Hay ahora 752 casos, 41 ingresados y casi 4.000 confinados. Ha sido una comparecencia compleja, dura, tensa y seria. 32 minutos y va a salir flanqueada por los titulares de salud y educación y finalmente lo ha hecho sola. Por muchas de las preguntas ha pasado de puntillas. Tienen tantos fuegos paralelos abiertos que la celebración de su año de mandato va a ser agridulce. Con escenario y tono institucional, la presidenta arrancaba su intervención dejando las cosas bien claras. Los problemas del gobierno los deja atrás. Por tanto, no pienso perder ni un solo minuto en temas menores. La intervención ha estado trufada de mensajes, de recados muy concretos a la prensa y más concreto a Diario La Rioja, que ha entrevistado a la consejera saliente Ana Santos. Y que titulares, rosas, amarillos y demás no nos despisten. A los componentes del pacto que le ha dado el gobierno recalcando que ahora toca pandemia. Todos los partidos que conformamos ese pacto estamos preocupados principalmente, principalmente por la situación sanitaria. Y ya en turno de preguntas, a sus compañeros de grupo parlamentario, muchos de los cesados son también diputados y quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Y el grupo parlamentario está exclusivamente con ese pensamiento, el de ayudar a los riojanos y a las riojanas a tener una vida mejor. Muchos fuegos cruzados en un aniversario, el del primer año de gobierno, que le va a dejar seguro un sabor agridulce. Y como les hemos contado, Alfaro ha sido noticia, y lo es desde hace días, por el explosivo aumento de casos de coronavirus. Un incremento preocupante que ha confinado a cientos de vecinos y del que se culpa a las conocidas como no fiestas y a esa actitud irresponsable de los jóvenes de la localidad que señalaba la presidenta. Decenas de coches transitan frente al centro de salud de Alfaro para que sus ocupantes se realicen la prueba PCR. Una imagen provocada por el aumento de casos en esta localidad de casi 10.000 habitantes y sobre la que ya hoy se ha recomendado el confinamiento voluntario. Por el momento hay cientos de vecinos en cuarentena domiciliaria preventiva y decenas de casos en una progresión que no ha dejado de aumentar en los últimos días. Muchos ciudadanos tienen claro qué ha provocado esta situación. Hay cosas concretas. En mi barrio había un grupo de 36 alumnos que eran adolescentes y estaban todos juntos y reunidos. Y les decías algo y decían lo que les parecía. Yo creo que sí que ha sido un poquito imprudencia de jóvenes y de algunos mayores seguramente que también. Además de las consecuencias sanitarias, esta crisis está ocasionando graves pérdidas económicas en la localidad. Como señala hoy en diario La Rioja, el alfareño y decano del Colegio de Economistas, Ernesto Gómez Tarragona, las pérdidas en Alfaro superan los 267.000 euros semanales. La imagen es de hoy mismo a las 8 de la mañana. Desde hace unos días aquí, en el pasaje de Vara de Rey con Pío XII en Logroño, duermen, comen y hacen sus necesidades una decena de temporeros. Por esto se conoce ya como el pasaje de la vergüenza. Y es que la imagen se repite año tras año con la vendimia, pero esta vez los vecinos se encuentran, si cabe, más preocupados lógicamente por la situación de emergencia sanitaria. Hoy han llamado a la policía para que los desalojen. Entienden que no pueden obligar a los temporeros a acudir a los centros habilitados de momento dos, ya que el polideportivo universitario aún no está operativo, pero sí a que cumplan las normas COVID. Durante el año ya pernoctan aquí varias personas fijas, pero al empezar la temporada de vendimias esto es un hervidero de gente que no cumple ninguna de las normas. No utilizan mascarilla, comen, beben y hacen sus necesidades en el pasaje. Ahora la situación se está empezando a desmadrear. Esta semana ya están pernoctando de 10 a 15 personas, pero el golpe fuerte está por llegar con las vendimias. Si no se toman decisiones, en este pasaje habrá un problema de salubridad, que en parte ya hay. Aunque la solución sea cerrar el pasaje, en el momento COVID que estamos, se debería vigilar esto. Y si no obligarles a acudir a un centro, que no se puede obligar a nadie, sin multarles si no cumplen las normas como todo hijo de vecino. Temporeros que ya están en Logroño y en otras zonas de La Rioja. Por ejemplo, la denominación Peras de Rincón de Soto prevé recolectar este año más de 20 millones de kilos. Con estrictos protocolos y medidas de seguridad, temporeros y agricultores se enfrentan a una campaña en la que destacan la buena calidad de las peras. La campaña de recolección de peras de Rincón está siguiendo todos los protocolos para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la calidad del producto. De momento, de momento, es verdad que se han detectado, si no, con los datos que teníamos ayer, se habían detectado dos positivos en trabajadores, una detección temprana que es muy bueno, se ha aislado a la gente y estamos viendo que de momento va bastante bien. Los propios agricultores se han ofrecido para ayudarse entre ellos. ¿Qué ocurre si era un agricultor? Se puede contagiar a alguien de la familia o a alguien del tajo. ¿Qué ocurre si tienes que estar tres, cuatro o cinco días parados? Bueno, pues los agricultores tienen ese grupo de solidaridad interno en el que si a alguien le pasa algo, el resto de los agricultores pueden echarle una mano. Una recogida atípica en la que destaca la alta calidad de la pera. Los controles de maduración estábamos viendo que a una semana de recolección estábamos en 14 y medio, 15 de media. Peras que iban 16 y pico, una cosa que nos está sorprendiendo mucho. Es más, incluso ahora se nota que te comas una pera, está verde, no está para comer y la nota sabrosa. Un buen producto riojano que ya está en el mercado. Regresamos ahora a Logroño para contarles que varias líneas del transporte urbano van a recuperar sus frecuencias habituales. Será a partir del próximo martes 1 de septiembre. En concreto, la 1, la 2, la 3 y la 10. No volverán todavía a sus horarios habituales las líneas 4 y 5, aunque en lugar de 20 minutos pasarán a 15. Respecto a la 9, Prado Viejo Las Norias y la 11, la que va del centro al hospital, mantendrán la frecuencia actual. Los búhos seguirán cancelados. Y la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de cocaína en Fuenmayor. Esta actuación ha permitido retirar del mercado unas 520 dosis. Durante el operativo, se ha detenido a cuatro personas, los dos responsables y dos pequeños distribuidores. La vivienda desmantelada llegó a generar malestar y cierta alarma social entre los vecinos. Así, de forma sorpresiva, los agentes de la Guardia Civil, que desmantelaron un punto de venta de cocaína en Fuenmayor. Esta actuación ha permitido retirar del mercado unas 520 dosis de cocaína que iban a ser distribuidas inmediatamente. La vivienda desmantelada llegó a generar malestar y cierta alarma social entre los vecinos, debido al considerable trasiego de consumidores de droga por las inmediaciones. La investigación se inicia a raíz de que agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto de Fuenmayor tienen conocimiento de la asistencia de esta vivienda, que ya empieza a generar cierto malestar e intranquilidad entre los vecinos. A partir de ahí se establece un dispositivo de control y vigilancia. Se puede constatar que la vivienda es un punto habitual de venta de sustancias de estupefacientes. Durante el operativo se detuvo a los dos responsables del punto de venta, pero no fueron los únicos arrestados. Un hombre y una mujer, naturales de Colombia y vecinos de Fuenmayor. También han sido detenidos otros dos pequeños traficantes, que son naturales de Navarra. Todos ellos son con edades comprendidas, entre los 33 y los 58 años, y les costan antecedentes por narcotráfico. Además de las sustancias estupefacientes con las que se podían haber elaborado 520 dosis de cocaína, se intervinieron 2.700 euros, móviles y abundante documentación que está siendo analizada. Y la Policía Nacional ha detenido en Logroño a una enfermera por falsificar casi 600 recetas médicas. La mujer de 50 años, aprovechándose de su condición de trabajadora en una clínica, sustrajo a los talonarios utilizando un sello con el nombre y número de una médica que trabajaba en el mismo centro y falsificando también su firma. Todo ello durante cinco años. Se calcula que el perjuicio económico a la seguridad social es de 1.800 euros. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Vamos con los deportes. Mañana a las 8 de la tarde en Las Gaunas, la Unión Deportiva Logroñés va a medir sus fuerzas al Athletic de Bilbao. Segundo amistoso de la pretemporada que servirá para ir cogiendo rodaje y dar minutos al equipo. Tras la cita con los vascos, la próxima de los de Sergio Rodríguez será el jueves en mareo frente al Sporting de Gijón. En el fútbol las pretemporadas se componen de dos tipos de elementos. Los partidos amistosos y los fichajes. De momento en la Unión Deportiva Logroñés, 1 y 1. Un fichaje confirmado, el de Álex Pérez, y un amistoso disputado, la derrota por 3-1 en Zubieta ante la Real Sociedad. Mañana en Las Gaunas, el equipo de Sergio Rodríguez se enfrentará al Athletic de Bilbao en una cita de rodaje y preparación para seguir cogiendo ritmo y minutos de cara al inicio de Liga. Una competición cuyo calendario se conocerá el lunes y lo que ya es seguro es que la segunda división del fútbol español contará con 22 equipos. Tras el choque de mañana, los riojanos viajarán a Asturias la próxima semana para enfrentarse al Sportin en Mareo, el jueves 3 de septiembre. Y ese encuentro amistoso de mañana, el equipo va a aprovechar para estrenar equipación. Ayer se presentó la indumentaria con la que la UDL competirá en la división de plata del fútbol español. Diseños clásicos, color verde para la segunda equipación y azul para la tercera. Es una cita que siempre genera expectación entre socios y aficionados. Conocer la imagen de la indumentaria de cada temporada. Ayer en la tienda oficial del club de la UDL mostró la equipación oficial con la que estrenará su concurso en segunda división. La firma Umbro ha sido la encargada de vestir a los riojanos y lo hace en una clara apuesta por los diseños clásicos. Lo más novedoso, el color verde de la segunda equipación que incorpora la bandera de la rioja en el pectoral. La tercera equipación luce en color azul. Mañana se estrenan sobre el césped de las gaunas en el amistoso ante el Atlético. Amistoso que, como les insistemos, se celebrará a puerta cerrada. Por su parte, el ciudad de Logroño de Balomano ha regresado a los entrenamientos tras recibir los resultados negativos en las pruebas PCR realizados en la plantilla y también en el cuerpo técnico. El equipo, recordamos, se tuvo que confinar y después realizarse los test tras detectarse un positivo en el Cantabria sin fin con el que se enfrentaron hace dos semanas. Finalmente fue un falso positivo, pero los riojanos mantuvieron todos los protocolos de seguridad. Y, por cierto, también les contamos que ayer el equipo comunicó que el comienzo de la liga será el 2 de septiembre y esperan a que el gobierno de la rioja les diga las novedades sanitarias para poder lanzar su campaña de abonados. Y vamos a terminar ya casi este informativo contándoles que los cameros se han revelado como una zona privilegiada para el ocio durante este verano. Su tranquilidad, paisajes deslumbrantes, amplia oferta de servicios y el patrimonio que atesoran han atraído este año a miles de turistas de dentro y fuera de la rioja. El verano 2020 se recordará durante décadas y en la zona de cameros por la gran afluencia de visitantes, turismo de parejas y familiar que ha elegido esta zona de la rioja para pasar sus vacaciones. Se supone que es un destino familiar, pero si miramos un poco las estadísticas de los visitantes que pasan por aquí, por esta oficina, hay mayoría de parejas. Hay también grupos familiares, pero hay mayoría de parejas que prefieren buscar un alojamiento individual, un alojamiento que no sea compartido, bien en apartamentos o en casas rurales de pocas habitaciones y por tanto es el mayor número de turistas que nos están viniendo. Y que además han prolongado sus estancias más días de lo habitual. Este verano están entre una semana y diez días, incluso dos semanas, las estancias son más largas y por tanto estamos en un destino muy adecuado para estos tiempos difíciles. Y es que la oferta es amplia y variada, gastronomía, paisajes, turismo cultural y de aventura y dos joyas de la corona, las Cuevas de Ortigosa y el Club Náutico. Con las Cuevas de Ortigosa han sido las dos estrellas del verano, porque el Náutico es la única zona que durante este verano está autorizada y controlada, vigilada con socorristas para el baño y también para las actividades deportivas náuticas. Entonces ha sido un destino extraordinario para gente de La Rioja, para gente de Logroño en concreto, y por supuesto para los turistas que nos han visitado durante este verano y que todavía están por aquí. Así que ya saben, con todas las precauciones que exige la situación sanitaria, aún hay tiempo este verano para redescubrir los cameros. Así terminamos el repaso de la actualidad riojana en este intenso viernes. Gracias por su confianza, sean responsables y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.